Y otro de los representantes del torneo del sector interior en esta liga, en este torneo nacional de clubes es San Rafael, el campeón de la liga regional de Cilda Polier. Enfrentaba al equipo de Vida Nueva de San Bautista, un equipo duro de canelones, esos que son animadores generalmente de estos torneos, y bueno, terminó ganando en la hora el equipo de San Rafael, tres puntos vitales para lo que va a ser esta llave, que parece bastante pareja, donde también está el equipo de Universal. ¡Lo vemos! ¡Gracias! Se jugaba en la cancha de San Rafael, en el complejo Ricardo Reyes, ahí, este partido, una vez más el conjunto de Rafael Peraza intervenía en un torneo nacional de clubes. Y va a llegar el primer gol para el conjunto de Javier Páez, ahí aparece Rodríguez para anotar la anotación para el primer gol del conjunto de Rafael Peraza. ¡Qué lindo gol! Le pegó notable cuando San Rafael estaba ganando al equipo de Vida Nueva, un tradicional equipo de la Copa, y ya San Rafael se hacía fuerte de local. Es algo muy importante en este tipo de torneo, las localías valen, y mucho, y cuando uno logra esa ventaja de local, es fundamental. Ganaba San Rafael con este verdadero golazo, le pegó notable a la pelota Rodríguez para batir el arco del equipo de Vida Nueva. Así se fueron al descanso, el primer tiempo lo ganaba San Rafael con este gol de Rodríguez. Pero vean esta pelota llovida, el arquero que se confía y se le cuela, y Fúmero le da el empate al equipo de Vida Nueva, que llevó bastante público. Ustedes pueden observar ahí las imágenes que nos brindan los colegas de Canal 8 de Libertad. Ahí vemos qué notable cómo cae esa pelota, llevaba un efecto impresionante. Y el equipo de Vida Nueva que se encontraba con un empate fundamental, si las localías valen, bueno, un empate vale muchísimo para aquellos equipos que tienen que jugar esta Copa. Y más en esta serie, es muy pareja, son tres equipos y clasifican dos, y cualquier traspié puede ser factor fundamental para la eliminación del torneo. Pero va a llegar Gaitán, que le va a dar la alegría al equipo de San Rafael, con esta pelota que queda rebotada, y el remate en el área, y la gente de San Rafael que se encuentra con esta alegría, porque el gol fue en la hora, fue un gol fundamental, muy festejado para la gente de Rafael Peraza, que debutaba en la Copa 2015 con esta victoria. Un San Rafael que viene de ser el campeón de la Liga Regional de Isla Poliar, y que, bueno, es el representante de esa liga en este torneo, y que, bueno, que quiere quebrar la racha de pasar a la siguiente ronda, algo que no es fácil para los equipos del sector interior del fútbol de San José. Y, bueno, está en busca de eso, de pasar a la siguiente ronda, de buscar una buena ubicación en este torneo nacional de clubes, y quizás aspirar a estar en los 16 mejores, que es un premio fantástico para lo que es la gente de Rafael Peraza. Ganó su encuentro frente al equipo de Vida Nueva, arrancó con el pie derecho, y ahora tendrá que enfrentar a Universal de Visita el próximo fin de semana. Así que ganó el equipo de Javier Páez en el debut del torneo nacional de clubes.